Algo Bueno para el Mundo Algo Bueno para el Mundo es Puertas Abiertas, el programa con el que el Ministerio de Cultura recibe a extranjeros en sus cursos de la Escuela Taller de Bogotá. Una oportunidad de enriquecimiento cultural en dos vías. Este es el caso del uruguayo Nicolás Hernández. Y hace tres años quería hacer carpintería pero en el departamento de Colonia no había ninguna secundaria y una amiga me dijo, mira acá tenés una escuela taller, no sé qué. Y fui a probar y bueno me gustó y seguí nomás. Las escuelas taller es un proceso de formación en oficios tradicionales para jóvenes vulnerables entre 15 y 25 años. Jóvenes que han superado la vulnerabilidad a través de este conocimiento. Yo nunca antes había tenido la posibilidad de salir de mi país pero este proyecto me dio la posibilidad de venir a Colombia y aprender nuevas cosas por la carpintería y tener un cariño más grande con el oficio. El caso de Nicolás viene de una zona rural de Uruguay. Manda una carta pidiendo la posibilidad de intercambiar sus conocimientos en la carpintería. Llegó a Bogotá, no se quiere devolver, está muy contento. La convocatoria a puertas abiertas es algo muy bueno para el mundo.